Horóscopo de Libra para hoy, 2 de septiembre. Libra puedes recibir un ingreso que no esperabas que te sacará de un apuro. No te preocupes mucho por el dinero, tus planes funcionarán como esperas. Trata de gastar menos y de guardar algo para un futuro e interesante proyecto. En el amor, si no quieres estar en soledad, trata de ser un poco más flexible, te excedes. Tendrás mucho encanto con tu pareja y tu familia, tendrás buenos momentos. No dejes de asistir a los acontecimientos culturales que más te gustan. Debes prestar más atención a tu físico, últimamente te estás dejando mucho y tú eres la persona que más te quieres. Fácilmente te recuperarás de cualquier molestia que tengas, pero cuídate. Las preocupaciones pueden repercutir en tu salud, tienes que cuidarte. Después te vas a sentir bien físicamente y también en cuanto a tu estado de ánimo. Recuerda entrar en Videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas, y suscríbete a nuestro horóscopo diario.